Selva, noche, luna, venan a hierbar El silencio vibra en la soledad Y el latir del monte quiebra la quietud Con el canto triste del pobre vencud Hierba, verde, hierba en tu inmensidad Quisiera perderme para descansar Y en tus hojas crezcas encontrar la miel Que piqui el surco del látigo fue Neike, neike, neike El grito del capanga va resonando Neike, neike, neike Tantas más de la noche que no acabó Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza Día bueno que forjarán los hombres de corazón Río, viejo río, que vas cuando vas Quiero ir consigo en busca de hermandad Vas para mi tierra cada día más Roja con la sangre del pobre mencud Hierba, verde, hierba en tu inmensidad Quisiera perderme para descansar Y en tus hojas crezcas encontrar la miel Que mitigue el surco del látigo cruel Neike, neike, neike El grito del capanga va resonando Neike, neike, neike Tantas más de la noche que no acabó Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza Día bueno que forjarán los hombres de corazón Selva, noche, luna